Estos diálogos nacionales significan un buen ejercicio para escuchar las distintas opiniones respecto a esta iniciativa de reforma al Poder Judicial con el único propósito de que la institución de justicia en el país se fortalezca. Comprendemos bien que los nuevos tiempos obligan a nuevas formas y que las transformaciones son buenas cuando el objetivo es mejorar el funcionamiento de las instituciones. En la propuesta de reformas se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad y cuente con el respaldo y legitimidad democrática. Y para lograr eso, precisamente para eso, se han programado estos diálogos nacionales. Este ejercicio que concentra voces de experiencia, donde se exponen diversas opiniones, permite socializar la propuesta de reformas para fortalecerla y democratizarla, para que pueda estar a la altura de las necesidades de los nuevos tiempos sociales que reclaman la justicia en México. Los jueces de amparo violan la Constitución cuando crean normas de derecho y cuando determinan políticas públicas. Eso prácticamente vuelve inútil las acciones de control constitucional. ¿Para qué juntar tantas firmas si por la vía del amparo pueden derogar una ley? Estamos de acuerdo que se respete, por tanto, la fracción 2 del artículo 107. Pero esa fracción se viola frecuentemente, repito, por los jueces de amparo, que conceden suspensiones y resoluciones con efectos generales contra normas generales. Y hay una disposición a la ley secundaria que prohíbe las suspensiones con efectos generales respecto de normas generales. Viene una discusión para inscribir en la Constitución que no pueden sentenciar en amparo efectos generales contra normas generales. Está a discusión. También creemos que los tribunales colegiados no respetan a los estados cuando legislan y modifican sus estatutos internos de gobierno. No solamente son los jueces los que pueden descubrir los principios jurídicos para interpretar la ley y la misma Constitución. Para eso son las leyes y para eso es el poder legislativo en una república con división de poderes. Es necesario un enfoque humanista en el poder judicial que implique que se comprometa y que se considere el impacto en las decisiones humanas. Aprovecho la oportunidad para hacer énfasis en la necesidad de una auténtica división de poderes. Nuestra Constitución Federal vigente desde 1917 establece un proceso de pesos y contrapesos para asegurar que el poder se mantenga al servicio del pueblo. Compañeras, compañeros, al pueblo no hay que temerle. Al pueblo de México es necesario darle las herramientas para que este retome su papel junto a una nueva gestión de los poderes públicos. Estoy convencida que la reforma al poder judicial representa y simboliza el anhelo del pueblo que reafirmó su compromiso de forma abrumadora el pasado 2 de junio y garantizará la transformación del país. El respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no está a discusión para que se oiga aquí y lejos. No queremos que ningún poder fáctico, ni el crimen organizado, ni los delincuentes de cuello blanco influyan en la elección de los jueces, magistrados y ministros. Ahí están los que ya establece la Constitución, pero aquí se ha hablado de otros. La ministra Lenia Batres lo señaló y hay muchos, entre ellos la idoneidad, la carrera judicial, la antigüedad. Son temas que se tienen que debatir. Cuando el constituyente permanente le otorgó medios y facultades al Poder Judicial para garantizar la supremacía del Estado de Derecho y plasmó figuras como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales no le confirió la facultad de invadir al Poder Legislativo y abrogarse facultades exorbitantes y extralimitadas. Creo que pocas personas pueden negar que el Poder Judicial caminó durante mucho tiempo bajo la dependencia y subordinación del Ejecutivo. Tampoco es posible refutar que el Alto Tribunal de Justicia y gran cantidad de sus integrantes se alojaron del sentimiento social y que en muchos casos los acompañaron ininterrumpidamente, la arrogancia, el desdén y la prepotencia por el exceso de privilegios acumulados. Debido al nepotismo, a la corrupción, al aislamiento social, el déficit de justicia se fue acrecentando en nuestra sociedad hasta que se hizo insostenible. El Poder Judicial asumió un papel que rebasa sus facultades constitucionales y trastoca la labor del Legislativo y del propio Ejecutivo. Anula decisiones de otros poderes, alegando vicios en el procedimiento, desencadena una lucha de interpretaciones en la sociedad y una percepción de desequilibrio en la división de poderes. No solo invade competencias, sino que también influye de manera directa en la creación, ejecución y suspensión de políticas públicas y leyes, así como en la elección de personas para cargos públicos. Por eso tenemos el mandato de imponer límites antes de que sea demasiado tarde. Todos los abogados tenemos conocimiento porque cuando entramos a los tribunales siempre vemos una frase muy bonita que dice que cuando alguien se queje con razón existan tribunales que los escuchen, los amparen, los protejan contra el fuerte y el arbitrario. Y hoy tenemos la oportunidad a través del Poder Legislativo que ese sueño, esa esperanza desde los sentimientos de la nación, del generalísimo José María Morelos y Pavón, hoy se hagan realidad con esta gran reforma. No podemos fallar, debemos de reformar al Poder Judicial con todo, porque el pueblo de México así lo decretó el 2 de junio. No podemos negar la necesidad de una reforma, una que se centre en mejorar la impartición de justicia y que garantice de mejor manera los derechos, porque el acceso y la impartición de justicia son un derecho. Como profesor de derecho constitucional, litigante y abogado, mis convicciones son la justicia, la defensa de los derechos humanos y la prevalencia del orden constitucional, bajo la premisa siempre de la división de poderes, las cuales son fundamentales para poder plantear una mejor impartición de justicia. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, el cual está cansado de la impunidad y ávido de justicia. Por eso el debate debe plantearse a partir de la siguiente pregunta, ¿cómo podemos mejorar la impartición de justicia? Nuestro Poder Judicial tiene áreas de oportunidad. No podemos negar la corrupción y los abusos en la justicia mexicana. Como usuarios del sistema de impartición de justicia, sabemos las deficiencias son varias. Pero también entendemos la importancia de tener una judicatura sólida que genere contrapesos. El buen juez por su casa empieza. Por ello creo que debemos de partir de los mecanismos de disciplina para la judicatura, que ante faltas graves haya un procedimiento efectivo y eficiente para sancionarlo. Pero ello no implica perseguirlos por sus criterios, pero sí por sus abusos, faltas, excesos y por su deshonestidad. El día de ayer Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración en la mañanera que nos levantó las cejas a más de uno y tiene relación con la división de poderes. Déjenme llegar al punto. Decía que no necesariamente la experiencia esta de cinco años era indispensable, porque lo que se necesita es una persona con sentido común, con decencia, con un sentido de la justicia. Yo decía, sí, pero tiene que saber cómo se cose un expediente, cómo se integra una sentencia y cómo se argumenta. Tendría que tomar un curso con el gran maestro Jaime Cárdenas, que aquí está a mi izquierda. Pero viendo las resoluciones de la Corte, de algunos ministros de la Corte, de algunos jueces, sí me pongo a pensar si de verdad la experiencia y el conocimiento y los doctorados y maestrías y diplomados conforman mejores juzgadores. Entonces creo que empieza a cobrar sentido esto que decía Andrés Manuel. Y vamos a los jueces. ¿Qué tal el juez de la PESA, que decidió invadir la competencia de un órgano constitucional, diciéndole, te doy 24 horas para nombrar magistrados? Y qué tal el juez, ojo, qué tal el juez Gómez Fierro, les voy a decir algo, son amiguis, los dos eran los titulares de los juzgados en materia de competencia, telecomunicaciones y energía. Si yo soy un especializado en derecho familiar, me van a venir a ver miles de personas, pero si estoy especializado en competencia, telecomunicaciones y energía, ¿quiénes son mis clientes? Los machuchones, las grandes empresas, por supuesto que pasado un tiempo les iban a dar la razón. Pero ojo, ¿de quién fue pupilo en la corte el juez de la PESA? De la ministra Piña. ¿Quiénes promovieron la organización de ciudadanos que promovió ese amparo? ¿Cuál organización de ciudadanos? Gente del Poder Judicial, hijos y sobrinos, sobrino de Gómez Montt, nieto del ministro Vicente Aguinaco. La reforma judicial no es solo un conjunto de modificaciones legales, es una respuesta a las demandas de una sociedad que exige un sistema judicial más justo, más equitativo y más accesible. El cambiar a los actuales ministros y la integración de la corte es un atentado mayúsculo a la división de poderes y a la independencia judicial que genera responsabilidad internacional ante el sistema interamericano. El 60% del pueblo les brindó la confianza de reformar las leyes, el 40% restante les impide modificar la Constitución. Pero en ningún caso tienen carta abierta para transgredir sus principios fundamentales. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el juez pueda o tenga la obligación de ser popular? ¿Ustedes han visto que un árbitro lo sea? Pues lo mismo pasa en el país. ¿Ustedes creen que es popular que el Poder Judicial revise los problemas de toda la población? Asimismo, ¿creen que al Ejecutivo y al Legislativo les gusta que les revisemos sus actos, que se los invalidemos por ser inconstitucionales? Pero el hecho de que no seamos populares no significa que no hagamos bien las cosas, y mucho menos que seamos corruptos. En los órganos jurisdiccionales nos podremos equivocar, pero jamás corromper. Y si saben de casos de titulares que lo hagan, nosotros mismos exigimos que sean castigados. La toga no se mancha y el Consejo actualmente tampoco. A todo el pueblo mexicano le quiero decir que nadie nos propone nuestro puesto. Nosotros hemos llegado a ser juzgadores gracias a nuestros méritos, conocimientos y desempeño en la carrera judicial. Gracias a que fuimos vencedores de un concurso de oposición, el cual tiene tres exámenes y solo las mejores calificaciones son las que alcanzan el nombramiento. No le tenemos que pagar algún favor al Presidente de la República, a los gobernadores, a los legisladores, a los ministros, a los consejeros, ni a ningún grupo de hecho, como podrían ser los empresarios, sindicatos o grupos delictivos. Sin embargo, los otros dos poderes estiman que el sistema jurídico debe de reformarse, pues aquí habría que plantearnos qué tipo de reforma queremos. Una verdadera que potencia el sistema judicial, pues entonces debemos de mejorar todo el régimen jurídico, el cual incluye a las fiscalías, los tribunales locales, tribunales administrativos, centros de conciliación y a los abogados postulantes. Pero para ello debemos de invertir y mucho. O la otra, pretendemos una reforma como la que hoy está trazada, la cual desde mi punto de vista no resuelve ninguno de los problemas planteados. El principal error de la reforma que hoy se analiza es que está cimentada bajo premisas falsas. Y por eso no estamos de acuerdo. Se dice que no estamos cerca de la población. Se les olvida que nosotros venimos del pueblo. Muchísimos titulares fuimos formados en la educación pública. Además, de acuerdo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el Poder Judicial de la Federación ha dictado más de 103 mil sentencias de protección a los derechos a la salud, educación, vivienda, agua y el interés superior del menor. No todas las sentencias terminan siendo tesis o jurisprudencias. Pero recuerden, ¿quién ordenó que se vacunara a la población en pandemia? ¿Quién obligó a que se entregaran los insumos médicos a los doctores? ¿Quién te otorga las medicinas para tu enfermedad? ¿O obliga al gobierno a darte educación? Pues por si no lo saben, es el Poder Judicial de la Federación. Sin duda, esta reforma es uno de los grandes pendientes para las personas. En especial, para quienes en lo individual o como parte de algún grupo han vivido situaciones sistemáticas de exclusión, de opresión, de discriminación y de olvido por parte de la sociedad y el Estado. Con conciencia autocrítica, en el Poder Judicial de la Federación sabemos que ello es indispensable, que hay una enorme deuda histórica para que la justicia sea pronta, accesible, efectiva, diligente, empática y cercana. Sin embargo, para que ello ocurra, debe entenderse, en primer lugar, que lejos de minar sus cimientos, se debe fortalecer sus presupuestos. De lo contrario, solo es retórica cuando cada día crecen más los asuntos que llegan a los tribunales y no hay los recursos materiales suficientes. La Suprema Corte ha incurrido en graves malformaciones, gigantismo, exceso de gasto, privilegios inaceptables. Pero el mayor defecto es su corporativismo, que la ha enclaustrado, aislado de la sociedad y así su incapacidad orgánica de servir al pueblo, impartiendo justicia bajo los parámetros que mandata la Carta Magna. Simplemente la justicia no funciona, está paralizada en ritualidades engorrosas y dilatorias y en sus prácticas de control, influyentismo y parcelas de poder. La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado. Y del Consejo de la Judicatura, pues hay que decirlo, las estipulaciones normativas y los esquemas administrativos que fueron expedidos para regularlo, lo han ahogado, lo han colapsado. Lo que han producido es un incremento de poder a un solo órgano, la presidencia de la Corte. No hay manera de resolver por vía legal ninguno de los enredos y obstáculos para que el Consejo trabaje como debiera ser. Lo único que resta es cambiar su marco jurídico. Y para ello es preciso tocar la Constitución, porque allí están ubicadas las cláusulas orgánicas relativas. Parte del problema de este nuevo Estado, que en las universidades nosotros estudiamos, enseñamos, yo me culpo por ello, enseñamos el modelo del Estado Constitucional, enseñamos que ese modelo jurídico está integrado por reglas, por principios y por valores. Y las constituciones, como todos sabemos, los tratados, pues están integradas fundamentalmente por principios y valores. Pero son normas jurídicas indeterminadas. ¿Y quién tiene ese poder para señalar el significado de los principios y de los valores constitucionales y convencionales? Pues no es el legislador. Bueno, debería ser el legislador, pero es fundamentalmente el llamado juez constitucional el que tiene ese poder. Es decir, no es un poder que solamente interpreta la ley o argumenta la ley y la aplica. Es un poder que crea derecho mediante la interpretación de los principios y valores constitucionales y convencionales. ¿Qué se requeriría entonces? Bueno, Kelsen nos dio hace muchos años una solución. Kelsen, por ejemplo, era partidario de constituciones de detalle que contuviesen reglas solamente y no principios y valores para que el juez tuviese limitadas sus posibilidades de interpretación. Y lo otro que podemos hacer es, desde luego, confiriendo al poder legislativo fundamentalmente el poder de creación del derecho, como siempre lo ha tenido, por lo menos desde el siglo XIX, y limitar el poder de creación del derecho por parte de los tribunales constitucionales. ¿Y qué hay que hacer? Pues primero que las decisiones de los tribunales supremos, de la Corte, por ejemplo, puedan ser sometidas en algunos casos cuando el pueblo lo demande a referéndum. Uno de los hechos, desde mi punto de vista, que marcó la historia de finales del siglo XX fue precisamente el abandono de nuestro país de un régimen de partido casi único o hegemónico en el cual un principio constitucional como el de la división y separación de poderes pues estaba formalmente en la Constitución, pero que en la realidad en los hechos fácticos era un constitucionalismo ficción en este punto. ¿Sí? Así, todos lo estudiábamos, todos lo veíamos en la carrera de derecho constitucional, pasábamos el examen, nos iba muy bien, pero con solo pasar la puerta sabíamos que eso no era real, no era una realidad. Así, al final de este régimen, el Poder Judicial de la Federación requirió de una muy, muy profunda reforma para prepararlo, precisamente para que actuara como un órgano de contrapeso del poder como lo mandataba la Constitución. Fíjense, curiosamente, el legislativo no requirió ni una reforma, bastó con que en 1997 el Ejecutivo perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y después en el 2000 en ambas cámaras para que el legislativo surgiera de esa Constitución del 17 con todas sus facultades y se convirtiera en un contrapeso para los otros poderes. El juicio de amparo también evolucionó de manera sumamente importante siempre, y eso quiero decirlo, todos estos fueron actos del Constituyente, no fue interpretación de la Suprema Corte. El juicio de amparo se evolucionó. Dos puntos fundamentales, la Reforma de Derechos Humanos 2011, que nos dijo Derechos Humanos son todos los que están en los tratados que son ley en este país y no solo los que estén enumerados en la Constitución y, entre otros, interés legítimo. Este interés legítimo que ha permitido a los grupos más vulnerables y a las personas que menos tendrían acceso porque no tienen un interés jurídico a proteger el medio ambiente, a proteger los derechos culturales y los derechos sociales. Tendremos oportunidad de regresar a este punto porque yo entiendo que impacta en políticas públicas, eso no lo puedo negar. Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial excedido su labor como contrapeso, hay que revisar el control y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma aunque sea violatoria de derechos humanos que lo haga mejor en el amparo. Interés legítimo, sí, es cierto que no está bien definido, lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia, pero por favor seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad. Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas caso real el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán porque con interés jurídico jamás hubiera podido y esto es lo que le permitió porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no solo del poder político sino de los poderes fácticos. Lamentablemente, las reformas propuestas no van en esa ruta. Se trata de propuestas que modifiquen la esencia de nuestro diseño constitucional. Con ello, lo que está en riesgo son los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder. En décadas pasadas, hemos sido testigos de lo que sucede cuando el poder público se ejerce sin restricciones. Hemos sido testigos de cómo se puede coartar la libertad y los derechos de los opositores cuando no hay quien los proteja. Esto nos obligó a contener el poder, a ponerle límites claros, a establecer reglas sobre lo que no es tolerable ni admisible para una sociedad. Eliminar esos límites es debilitar los cimientos de la casa en la que todos vivimos. También hemos aprendido que no basta con tener reglas, es indispensable establecer mecanismos para que los poderes se revisen y se controlen unos a otros, para que se cumple ese papel de contrapeso. Debe asegurarse la autonomía e independencia de cada uno de esos poderes. La plena independencia del poder judicial es indispensable para acompañar a los ciudadanos en la búsqueda de justicia. El poder judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos poderes. Pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el poder judicial no se toca, el poder judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Ayer, la presidente de la corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo y yo soy muy mal entonado porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el poder judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. No. 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 Gracias.